Apuro Pedal, el canal del ciclismo. Hola, soy Lina Londoño y los invito para que no se pierdan el resumen de la última etapa de la Vuelta del Porvenir en Apuro Pedal. Ha finalizado la Vuelta del Porvenir con un circuito en la ciudad de Bucaramanga. Estamos observando a los líderes. En el sitio de salida frente al estadio municipal eran siete vueltas al circuito para un total de 98 kilómetros de distancia. Y estamos viendo el accionar del grupo desde un principio del CIS de crédito GW al frente del lote principal llevando al líder de la competencia. Haider Muñoz, ciclista de la Unión, que ganó la Contralor individual, fue gran protagonista. Y durante toda la semana trabajó con su equipo para mantener esa camiseta que patrocina la gobernación de Santander, el Ministerio del Deporte y que lo identifica como el número uno de la clasificación general. Ahí lo estamos viendo precisamente al joven pedalista de la Unión en el departamento de Antioquia que dirige Gabriel Jaime Vélez. El paso del grupo principal, como siempre, se intentaron varias fugas, pero no se quería dejar ir a nadie. Hubo disputa de los sprints especiales, también premios de montaña. Tuvimos muchas emociones en este cierre de la competencia más importante del año en la categoría juvenil que organiza la Federación Colombiana de Ciclismo. Estamos en el sector del descenso, no era un circuito fácil, era de mucho cuidado y eso sí hubo bastante reguero. Se seleccionó rápidamente el grupo porque el ritmo de carrera fue muy veloz. Ahí vemos el lote desde otra toma muy hermosa. Y destaquemos la organización de esta carrera durante toda la semana. Y gracias además al departamento de Santander porque nos recibió para las dos categorías, damas y hombres. Ahí vemos el paso de los hombres de Siste Crédito GW que seguían trabajando para Jaider Muñoz. Ya un grupo bastante reducido. Aquí estamos a unas dos vueltas del final de esta competencia. Recordemos que todos vamos para la Vuelta Boyacá que será del 16 al 20 de noviembre. La categoría de Elite y Sub-23. Aquí estaba el final de la etapa donde se ha impuesto Daniel Cárdenas de El Talentos Colombia con segundo lugar para Cristian Gama del Canapro. Luego arribó el lote principal encabezado por Johan Alzate del pad de pista. Y allí levanta los brazos en el sitio de meta. El mismo Jaider Muñoz de Siste Crédito GW, el nuevo campeón de la Vuelta del Porvenir. No, buenas tardes a toda la afición de Apuro Pedal. La verdad, muchísimas gracias. Estoy muy, muy contento por este triunfo de etapa. La verdad, lo habíamos buscado hace mucho con el equipo. Hoy se intentó, se intentó y hasta que se nos dio. No, la verdad, un circuito muy, muy complicado, muy duro. Habían dicho, es un repechito, pero qué subida tan dura. Y no, la verdad que pudimos aguantar. Tuvimos fuerzas para las últimas dos vueltas y lo intentamos en la fuga y se nos dio, gracias a Dios. Nos vamos para el podio en Bucaramanga. Aquí está Daniel Cárdenas del equipo de El Talentos Colombia, el ganador de la etapa. El mejor equipo de la carrera, Indeportes, Boyacá Avanza, que dirige Ernei Casallas. Ganadores de varias etapas y de varias modalidades. Por ejemplo, los sprints especiales con Anderson Castro. El campeón de la montaña es Jaider Muñoz, de Siste Crédito GW. El podio final, lo estamos viendo. El campeón Jaider Muñoz, segundo lugar, Juan Guillermo Martínez, de Indeportes, Boyacá Avanza. Tercero, Hugo Álvarez, del Team Ingeniería de Vías. Y por último, el nuevo campeón de la Vuelta del Porvenir es Jaider Muñoz, de Siste Crédito GW. Hola, un saludo para todos. Muchísimas gracias. Hoy se cumple un sueño más, ganar la Vuelta al Porvenir. Y bueno, muy contento, agradecido con Dios y darle a Él la gloria por el darme la victoria. Creo que a partir de la segunda etapa hicimos un combate frente a frente contra todos los corredores. El primer día me sentí muy confiado, ya que era una contrarrelo individual, pero eso hizo que, bueno, nos echáramos la Vuelta al Porvenir encima. Los saluda Angie Londoño y quiero contarles que gracias al apoyo que me ha dado la familia Vinal, he cumplido mi sueño de ser campeona nacional juvenil. Vinal siempre ha creído en mí y gracias a ellos logré representar a mi país en el Campeonato Mundial de Ruta. Gracias a Vinal por el apoyo que le da al ciclismo.